Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos acá en DecoNation, en la tercera nota. Pero les comento a todas las chicas ahí de zona oeste, que después de una gran cena, se viene un riquísimo postre. Y a ustedes, a todas las seguidoras de Oeste Magazine TV, tengo acá un gran cantante, compositor, intérprete, que también nos va a contar sobre su trayectoria, que vino de Ecuador hace muy poquito tiempo, una semanita. Y va a presentar acá el 20 de abril, que nos va a contar su disco y su tema. No, no lo voy a decir yo, lo va a decir él. Daniel Veta con nosotros. Muchas gracias. Qué linda. Gracias por invitarnos. Muy contento, muy feliz de haber estado recién acá en Buenos Aires, presentando en los medios de comunicación mi música. Primera vez también que puedo también conocer un poquito más de la cultura, ¿no? Y gracias por haberme invitado a tu programa. Es un honor también poder ser parte de tu programa y que tu gente pueda ver también mi música. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos por estar. Gracias, no, gracias. Encantado. A ver, contanos un poquito, para que la gente te conozca, cómo fueron tus comienzos y cómo te dedicaste a la música y por sobre todo, vos componés también e interpretás. Así es. La verdad es que ha sido un caminito intenso de mucho trabajo, pero gracias a la gente también en Ecuador, que es mi mercado natural, y a todo lo que han seguido dentro de mis canciones y mi trayectoria, hemos podido lograr algunos pasitos, ¿no? Ya tenemos una carrera consolidada y estamos tratando de abrir un poquito del mercado acá en Latinoamérica. Así que es un trabajo muy intenso, va a tener que ser por mucho tiempo lento, pero seguro, vamos a ir paso a paso. ¿Comenzaste de muy chico? Comencé de muy chico. Me acuerdo que mi papá le ponía canciones en la panza a mi madre cuando yo estaba ahí adentro. Yo creo que eso es por eso que encontré mi vocación muy tempranito, empecé a desbaratar la cocina y la soya haciendo baterista. Yo le ponía las cucharas de palo, destruí la cocina de mi padre y madre. Después yo entendió mi pasión por la música, me regaló la batería pequeñita de los pitufos y así empezó este caminito, así empezó toda la fiebre y la curiosidad por la música y aparte creo que tuve la suerte de tan chiquito saber que mi vocación iba a ser la música, ¿no? Ahora uno cuando canta, ¿no? Vos cantás y podés interpretar canciones de otro compositor. Ahora, ¿cómo es que comenzaste a componer vos? ¿De dónde nació la composición? Y siendo ya músico y baterista, ¿no? Sí quería mostrar un poco más. El tema de la creatividad siempre estuvo conmigo. Entonces quería componer, quería de alguna forma sacar estas ideas y encontré a la guitarrita como para empezar a componer y cantar. Claro que la gente, incluso hasta mi familia, mis amigos más cercanos, me decían por favor agarra la batería y toca la batería porque tú para cantar no sirves. Y fue como una motivación también, de la que todo el mundo decía que yo no podía lograrlo. Y para estudiar, para prepararme y para lanzar mi primera canción en el 2007 y así arrancar mi carrera. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, ¿tenés quíntuple disco de oro en Ecuador? Tenemos ya muchos reconocimientos, gracias a Dios, ¿no? El primer disco alcanzó ya el platino, el segundo también doble platino. Entonces, gracias a ellos he podido consolidar muy bien la carrera ya en mi mercado natural, que es el Ecuador, como te lo comentaba. Y ahora vamos a tratar de expandir un poco más mi música, empezar a trabajarnos. Es esta cuestión de mucho trabajo y una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces hay que estar ahí siempre pendientes, siempre insistiendo, muy persistentes. Tu disco es una discografía doble, ¿no? Sí, el primero salió, me acuerdo, cuando recién empezaba todo este tema digital, las plataformas digitales y las redes digitales. Entonces lo que hicimos fue sacar corte por corte. Y una vez que teníamos siete canciones al aire, lanzamos este primer EP. Este primer EP fue el que alcanzó todas las ventas. Y al siguiente disco hicimos exactamente la misma estrategia. Sacamos canción por canción cada dos o tres meses. Y así empezó a venderse mucho. Y al final logramos juntar los dos discos y hacer uno solo, ¿no? Para la venta también. Ese sería tu primer disco. Así es, ese es el primer disco. Después tenés más discos. Así es, bueno, estas dos que te estoy comentando unidos, que fueron los dos discos, así es. Ahora, decime, porque aparte de ser cantante, intérprete, compositor y todo, también fuiste coach dos temporadas de La Voz en Ecuador. Esa la tenías guardada, así que nos podés contar. Claro que sí, fue una experiencia bien bonita, una oportunidad también de poder encontrar mucho talento escondido en mi país, porque fue muchos chicos que fueron a concursar. Y el aprendizaje que tuve de mis coaches, colegas que estuvieron al lado mío, estuvo Joey Montana, estuvo Pati Cantú, Américo, que es un cantante de cumbia en Chile, estuvo Marta Sánchez, compartiendo conmigo. Estuvo Jerry Rivera, Coqui Villamizar, en fin, aprendí muchísimo de ellos, aprendí de los chicos también, que tenían esa fiebre por empezar, esa pasión muy, muy viva, ¿no? Y eso también me contagió y eso ayudó que todos en un grupo podamos aprender mutuamente el uno del otro y que los chicos también entiendan que ese programa era un pasito más de su carrera, ¿no? No era básicamente ya algo que los defina como artistas, sino más bien que entiendan que todavía faltaba mucho por hacer y que ese era un paso más. Ahora, ¿por qué dos temporadas? ¿Cómo fue el tema de que te llamaron para dos temporadas? Bueno, fue en la primera temporada el éxito que logró en el rating, en fin, en todo el Ecuador, el que hizo que se animen a hacer otra temporada más y así pues tuve la suerte de que me llamen de nuevo, el único coach que repitió en la temporada, así que fue un honor y fue bien bonito, fue bien bonito la experiencia y que me había tomado en cuenta. Sí, sí, por eso te preguntaba, porque vi que eras el único que habían vuelto a llamar. Bueno, a ver, contanos un poquitito también sobre qué viniste a presentar ahora, el 20 tenés una presentación en el teatro. Tenemos, como te comentaba, venía a visitar los medios de comunicación, a tantear un poquito del terreno, para empezar una relación, ¿no? Como artista que soy, música que tengo, para presentarla, para poder conocer un poco más de ustedes, de repente que me conozcan a mí, por eso hacemos un show, que es mañana algo pequeño para los medios de comunicación, no estás invitada, están todos invitados también, camarógrafos, si querés ir, pueden ir, todos, todos que vayan a conocer un poco más de mi música, para plantear de repente un regreso pronto, para seguir trabajando, seguir conociendo más. Me gustaría viajar al exterior de repente, me encantaría ir a Rosario, a Córdoba, a Mendoza, no sé, tengo muchas cosas planeadas que puedan funcionar y que es un comienzo nada más, espero que el camino siga abriéndose ahí. Porque hiciste, bueno, ahora te viniste acá a la Argentina, ¿no? ¿Qué te representa la Argentina? ¿Te gusta? ¿Te gusta el lugar? ¿Volverías a hacer el día de mañana o presentar otro disco acá? Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Ese es un comienzo, como te digo, y para más adelante regresar, ¿no? Me ha encantado la cultura en general, siempre fui muy fanático de la cultura musical que tienen, es muy rica y ha marcado un antes y un después en Latinoamérica hace muchos años, ¿no? Y eso es lo que hay que reconocer, siempre los músicos en Ecuador tenemos muy presente, ¿verdad? Lo importante que es la cultura argentina en la música para el mundo, entonces siempre lo tuvimos muy pendiente, estuvimos estudiando mucho de ustedes y lo seguimos haciendo, entonces siempre fui fascinado y ahora cuando vine desde el miércoles pasado que estoy acá, no he parado de comer, me comí todas las proboletas en todos los restaurantes, feliz y contento, me encanta la comida, todos los cortes ya los tengo deliciosos, estoy aprovechando y me quiero llevar 10 cajas de vino también, así que tengo planeado hacer hasta contrabando. ¿Café, mate, todo? Delicioso, mate, amargo, amargo, sin azúcar, por favor, me encanta, me encanta, me encanta. El amargo siempre viene bien para los compositores, las malas experiencias sacan buenas canciones. Mira, así que se vino para acá ahora, me tendrás que invitar a ir a Ecuador. Bueno, sería lindo que vayas a Galápagos, te gustaría muchísimo. Ah, sí, vamos a cantar, hacemos un dúo. Me encanta, qué buena idea, lista, en la playita, me gusta mucho, y nos grabamos un video y ya está todo, matamos todo. Claro. Lo difundimos y hacemos todo, eh, ahí. Claro, ¿la llevamos a Reggie también? Sí, claro, por supuesto, ella no... Sí, importante, una abogada siempre va a ser, es crucial tener a la mano, siempre cerquita. Hablando un poquito, porque a mí me interesa, vos, este giras dentro y fuera de Ecuador. Sí, así es, siempre hemos tenido muy presente el tratar de exportar nuestra música, hemos sido invitados a varios festivales, estuve en España, estuve en Italia, estuve en Orlando, estuvimos en Puerto Rico, fuimos a visitar también Nueva York, a Los Ángeles, que son ciudades dentro de Estados Unidos, seguimos, Guatemala también, me acuerdo que he visitado, pero igual, es un trabajo, como te decía, que es muy duro, entonces hay que hacerlo poco a poco, seguir visitando países, ser muy persistente, no regresar todo el tiempo, y construir una carrera con una buena base, base sólida. Bueno, creo que ya la tenés hecho. Ojalá, sí, claro, seguimos construyendo. ¿Cuándo pensás volver otra vez a Ecuador? ¿Cuándo te vas de acá de Argentina? De acá de Argentina me voy a Miami a seguir trabajando, a seguir construyendo, estamos produciendo, ya estamos componiendo, trabajando con el nuevo material, y Ecuador tengo que regresar el 9 de mayo, porque el 10 tengo que cantar con Franco Evita en un show, allá que eso va a ser, entonces, estamos con muchos proyectos todavía pendientes, entonces, contento, feliz, porque todavía queda mucho por así. ¿La gente cómo te puede ver? ¿A través de qué red social? ¿Cómo te puede contactar? No sé, explícale. Las cuentas de las redes son arroba danielbeta en el Instagram, arroba soy danielbeta en el Twitter, y danielbetaoficial en el Facebook, que vamos a estar publicando y mencionando todos los pasos que vamos a dar de aquí en adelante en la comunicación, en la prensa, en la promoción de las canciones, en general. Todo lo que hacemos y cada paso y movimiento lo publicamos en las redes. Acá tenés representantes acá en Argentina, ¿no? Tenemos un representante en Argentina, seguimos igual comunicándonos con él para poder armar ese regreso, que sea muy pronto, si Dios quiere, en un par de meses, y seguir construyendo. Bueno, dale, así cuando te venís ya me llevas de vuelta para allá. Te llevo, amarrate, secuestro. Ahora, ¿nos podés mostrar algo de lo que haces? ¿Nos podés tocar la guitarra, cantar un demita? Por supuesto, hay una canción con la que empecé mi carrera que se llama Seductora. A ver, ¿qué te parece? A ver. Seductora de verdad, talentosa en detalles, tienes todo, tienes más, suficiente para amarte. Tanto quiere entregar, me lo dicen esos labios que me mienten, que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar. Hasta el final, tú, seductora hasta el final. No, no me provoques, tienes que entender, que yo no puedo amarte, ni darte tanto, si me haces daño. No, ya no me insistes, mira que soy frágil, yo no me provoques. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! Uy, ¿sabés qué? Ahora cuando, Club de Fans acá en Zona Oeste. Por favor, encantado, bienvenida siempre, gracias. Me encantó, la verdad que me encantó que, primero que nos visites acá en Argentina, un artista tan reconocido en Ecuador y en muchas partes del mundo. Espero que vuelvas a venir muy pronto, que cuando vengas vamos a estar ahí otra vez con las cámaras de este Magazine TV para hacerte una nueva nota y que nos presentes tu nuevo material futurísticamente cuando lo tengas, obviamente. Y bueno, nada, me gustaría que le dejes un mensaje acá a la gente de Argentina a través de vos, de tu composición y de tu persona. Un mensaje a toda la gente que nos está viendo. Primero, gracias por permitirnos entrar a sus casitas o donde sea que nos estén viendo y que tenga yo la oportunidad de que me escuchen también y que escuchen mis canciones. Gracias a ti por la entrevista. Y nada, un mensajito podría ser que sigan siempre el camino del corazón, que es el que nunca se equivoca. Casi nunca. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga siempre. Chao. Gracias. 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 Gracias.